Gracias a todos por su sintonía que estamos en su programa Iglesia de Actualidad con más informaciones querido padre a ver que tenemos bien yo creo que en este momento tenemos que resaltar que este domingo 24 de octubre la Iglesia celebra la jornada mundial de las misiones lo que conocemos como el domino el domino como todos los años como todos los años esta fiesta o más bien esta jornada de oración este la coordina la OMP las obras misionales pontificias que se dirige este que tienes unos cuantos fines que significa o sea el papa quiere que nosotros nos inspiremos en aquellas obras misionales o sea hay muchos hombres y mujeres llevando el evangelio al mundo y este en este penúltimo domingo de octubre se celebra esta jornada mundial de oración por las misiones con el lema cuenten lo que han visto y oído y como cada año el papa siempre dirige un mensaje en respeto a estas obras misionales yo quiero compartir sobre todo que esta obra misionales tienen un fin también de oración de inspiración y el papa nos invita a volver a la raíz primera para ir por los pueblos llevar el evangelio inspirar también a otras personas para que descubran también su vocación y ese ardor por las misiones pero también hay un sentido también económico porque se hace una colecta para este domingo y se le entrega a la OMP obras misionales pontificias y entonces este dinero se dedica a aquellos misioneros y misioneras que andan en los lugares más recónditos del mundo apoyándole también a nivel material de manera que les invito mis hermanos y mis hermanas a que esta este domo esta obra misionales no queden solamente como una mención que también tú y yo podemos ser misioneros y misioneras contar a los demás lo que hemos visto que hemos visto la obra que ha hecho dios con nosotros contarla para que también otros crean así es que el domo es la jornada mundial de oración por las misiones y que en todas las parroquias verdad padre el domingo próximo cada quien va a dar su colaboración de domingo para apoyar esta misión tan grande de verdad que que muy interesante incluso hay una página web una página web donde pueden hacer la las donaciones ustedes la buscan por internet ustedes son muy inteligentes y señor y pero sobre todo no dejen de ir a la misa que hay y lleven su dinerito porque si este domingo se hace la 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 colecta con estos fines se lleva a los obispados y cada año se manda y se dan también el informe de cuánto se recauda cada año sí porque no solamente nos vamos a basar en en buenos deseos y sentimientos no acciones acciones concretas y en otro lugar el papá intercede él habla de que debe haber un salario universal que permita acceder a los más elementales bienes de la vida y ustedes saben que no no es hay muchos países pasando momentos muy calamitosos además que han tenido situaciones catastróficas de de fenómenos naturales y convulsiones y entonces el papa hace esa esa intervención para concientizar a todos los que gobiernan a todos los que tienen capacidad de accionar para que verdaderamente lleguen recursos 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 a los más pobres y en ese mismo orden también en ese evento también se habló sobre sobre el cambio climático esto a veces puede parecer como repetitivo pero es que es urgente queridos hermanos tomar asunto en esta situación del cambio climático que que ahora decimos que no pero estamos viendo cambios significativos que que verdaderamente no están demostrando que que la cosa no va bien y tenemos que trabajar posicionan padre al nuevo rector de la pucamaima así es en el día este viernes este viernes este el tocayo cecilio espinal así que muchas felicidades a cecilio espinal no no yo soy de los santos este a cecilio espinal y también a la pontificia universidad católica madre maestra por su nuevo rector así que les felicitamos y le auguramos éxito y también cecilio cuenta con nuestra oración y todo ese personal de la universidad así que gracias a dios siempre cuando hay una persona que cambia este siempre ponemos aún a una persona nueva y yo creo que esta persona tiene mucha capacidad ya se ha leído su nota de vida verdad este todo su preparación académica doctorado maestrías y ya viene de una experiencia de dirigir la universidad de barahona de la iglesia católica así que tiene toda experiencia y yo sé que lo vas a hacer muy bien y ahí estamos confiados felicidades muchas felicidades bueno también vamos a agradecer en este momento agradecemos a toda la gente que se dieron cita como hablábamos al inicio del programa por participar y colaborar poner su granito de arena para que este canal su canal tele vida el canal de la familia continuó en pie padre fue de verdad muy bonito y muy emotivo fue una fiesta una gran fiesta había muchos artistas fue de verdad muy muy bonito de verdad este tele maratón así que agradecemos a todos y damos gracias a dios también por nuestro director el padre nuestro querido kennedy rodríguez y no solamente agradecemos sino que también seguimos motivando y sensibilizando la conciencia de la persona de que esta obra es de dios y que no se la podemos dejar a los ángeles sino que nosotros tenemos también que mantenerla para que ese apoyo esa oración y esa colaboración se mantenga a lo largo del tiempo no padre y hay otra cosa también para usted darse cuenta usted puede visitar el canal usted tiene usted tiene recursos y no sabe qué hacer con esos chelitos visita el canal y vea pero mira hace falta esto pues señores todavía hay tiempo siempre siempre hay oportunidad para poder hacer el bien y más en este tipo de de obra que lleva el mensaje de la esperanza y también motivar a que vean el canal porque el contenido que nosotros tenemos aquí sobre todo es para la familia es bueno es sano es religioso es de fe es apto para toda la familia así es que también sintonice el canal e invita a las personas para que lo sintonicen también para que la familia de televidas continúe creciendo cada día más con que más continuamos queridísimo bueno ustedes saben que que siempre siempre damos nuestro toque de sobre el asunto del cobi dijimos la semana pasada teníamos la presunción de que las cosas iban a disparar y salud pública está preocupado porque el ser humano el dominicano sigue suelto y por más que que se están las indicaciones las recomendaciones siguen los teteos las personas no estamos poniendo y hay muchísimas personas todavía que no se han vacunado así que ojo con eso vamos a cuidarnos está por evacuarse una una un asunto de una unas se habían mandado creo que al tribunal contencioso administrativo con relación a la resolución de del ministerio de salud pública relacionado con la presentación de la tarjeta y está se está a la espera de que eso pueda salir algo y vamos a esperar que dicen las instancias judiciales para saber cómo vamos a seguirnos conduciendo claro lógico tenemos que tener el protocolo la 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 mascarilla el distanciamiento el distanciamiento y demás el sentido común y un elemento que tenemos que seguir motivando señores la vacuna la vacuna si sabemos que mucha gente hablando mal de la vacuna pero la única manera que estamos mejor es si nosotros nos vacunamos la tercera dosis no se van a morir yo creo que no se van a morir por eso y la iglesia y el papa lo han hecho y sabemos que hay muchas tergiversaciones sobre ese tema pero yo creo que tenemos que seguirnos vacunando para poder seguir bajando el alto este contagio que se va incrementando ya no hay toque de queda ya ya todo está libre exacto entonces señor el teteo lo que lleva a la muerte sí hay que tener vamos a cuidarnos a nosotros y a cuidar a las personas que están con nosotros bien continuando también con más información en la policía nacional aseguró que trabajará pues respetando el libre derecho a la ciudad a la circulación ciudadana por lo que dijo que no no va el nuevo director el nuevo director exacto este como se llama alberto ten alberto ten alberto ten sí él dice que por ejemplo no va a colocar los retenes en las calles pidiendo la tarjeta de vacunación pues en un comunicado que él aseguró que si trabajará en procura de que se mantenga el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla como ya lo hemos dicho eso sí y me gustó algo el respeto a los derechos humanos respeto a los derechos humanos de la ciudadanía y también de los agentes policiales claro es de dos vías tiene que ser dos vías porque a veces aparecen unos bravucones que no quieren enderezarse ni ni obedecer entonces vamos a enderezar vamos a andar por la raya van a hay buena noticia también van a exonerar del pago del peaje por la circunvalación de santo domingo dice el ministerio de obras públicas en el departamento que tiene que ver con fideicomiso rd vial que va a ser impuesta en marcha de manera provisional si es provisional un plan piloto para liberar de del pago de impuestos de circulación a vehículos categoría 3 4 y 5 así que lo que vayan a utilizar esa vía saben que solamente por 15 días por 15 días porque hay un plan piloto que se va a realizar ustedes saben que hay un proyecto de que los autobuses y los vehículos de esos ejes altos que no entren a la ciudad en determinadas horas de a la capital al distrito nacional y entonces se va a hacer ese planteamiento de esa propuesta provisional por 15 días y entonces los vehículos no podrán entrar a la ciudad que tiene la fecha y verdad esa hora comienza el 23 de octubre hasta el 7 por ahí algo de noviembre no tengo bien la fecha por son 15 días son 15 días son 15 días y en ese tiempo que se va a eliminar el peaje por la circunvalación correcto correctamente de todos modos ustedes saben que uno da pinceladas pero ustedes van a estar al tanto visitando los los medios convencionales de comunicación y se crea un nuevo parque nacional padre que se llama lo parque nacional loma los siete picos siete picos eso interesante que se está motivando a la preservación del medio ambiente y que se puedan crear nuevos parques para preservar por ejemplo cuance allá en llamasai peralbillo sabemos que la barrigo quiere meterse para allá que cosa de verdad la presa de cola que quiere elaborar este instaurar este la barrigo yo quiero que hagan ese parque nacional allá en cuance bueno vamos pero felicitamos la iniciativa esa iniciativa de siete picos si de verdad que va a ser de mucha de mucha importancia para nuestro país bueno señores hemos llegado al final muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y pues padre vamos a recibir de ella pues la bendición bien agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes y desde acá oramos por ustedes y le mandamos nuestra bendición reciban la reciban la en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muchísimas gracias hasta la próxima que dios los bendiga a todos los bendiga a todos y y y y y y y y y